Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse para tener más videos cada semana de barre y de nutrición y de darle un dedito para arriba si les gusta esta clase. La clase de hoy es de 15 minutos, cuerpo completo, y usamos los discos. En caso de que no los tengan, mándenme un mensajito o al email que dejé aquí abajo o que aparece aquí para poder encargar su kit, que además les incluye un mes gratis de las clases online. Así que si están queriendo probar las clases y a la vez quieren equipo, es un combo muy bueno que pueden aprovechar. Si les gusta esta clase y quieren más, vayan a exawelness.com, suscríbanse. Cada lunes subo tres clases nuevas y además ya tengo más de 100 clases en la plataforma para que ustedes puedan elegir dónde y cuándo sudan. Además les incluye una consulta nutricional en Zoom conmigo para que podamos hacer un plan de alimentación y un plan de ejercicio personalizado. Así que chicas, vamos a darle. Hola chicas, para la clase express de hoy, 15 minutitos, rapidísimo, vamos a los discos, las pesas y el mat. Vamos a darle, vamos a empezar calentando con una plancha, chica. Inhalo profundo. Exhalo, me echo un clavado. Camino mis manos lejos de mis pies. Llego a mi plancha. Congelo, ocho. Inhalo, exhalo, cuatro. Meto abdomen. Abdomen, rodilla al piso, quédate ahí. Meto abdomen. Manos debajo de mis hombros. Rodillas fuera del piso. Cuatro. Tres. Rodillas al piso. Cuatro. Tres. Dos. Mismo, cuatro y cuatro. Afuera, cuatro. Tres. Al piso, cuatro. Meto abdomen. Afuera, cuatro. Abajo, cuatro. Inhalalo. Último en cuatro. Abajo. Ya se saben esto, chicas. Dos y dos. Arriba dos. Abajo. Arriba. Abajo. Abdomen adentro todo el tiempo. Brazos estirados todo el tiempo. Subo. Bajo. Último de dos. Vamos a tiempo. Arriba. Abajo. Cuatro y ya. Cuatro. Tres. En dos. En uno. Rodilla abajo. Bien, chicas. Vamos a doblar nuestro tapete. Se van a sentar en la orillita. Vamos a agarrar uno de nuestros discos. Y vamos a agarrar una de nuestras pesas. Nuestras piernas están dobladas. Piecitos a la altura de mi cadera. La mano derecha descansa en este momento. Bajo con la izquierda. Presiono y subo. Aquí lo más importante para mí, chicas, es que el abdomen está así adentro. Que su hombre esté lejos de sus orejitas. Sube. 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 Ahí está el primer movimiento. Espaldas rectas. Caderas alineadas. Palma derecha está viendo hacia arriba. Baja y dobla. Subo y estira. Subo y estira. Baja y dobla. Subo y estira. Tenemos que hacer multitasking, chicas, porque es poquito tiempo. Bajo. Estiro. Quiero más. Hay más. Cuando subo, jalo la rodilla derecha a mi pecho. Cuando bajo, la estiro. Aquí tengo que estar concentrada en todo mi cuerpo. Mi tríceps izquierdo. Mi abdomen. Mi bíceps derecho. Y mi pompa. Bajo. Subo. Inhalo, exhalo abajo. Subo. Bajo. Con fuerza todo. Cuatro. Tres. En dos. Te quedas afuera. Pulsa el brazo. Nada más el brazo izquierdo. Pulsa. Pulsa. Mete abdomen. Hombros lejos de orejas. Cuatro más son cuatro. Tres. Quédate ahí. Pulsa el brazo derecho ahora. Rodilla derecha viendo hacia el frente. En cuatro. Tres. Quédate ahí. Pulsa pierna derecha hacia arriba. Congela todo. Mete abdomen. Chiquito ese pulso. Bíceps apretado. Cuatro. Tres. Tres. Dos. En uno. Vuelvo al centro. Bien, chicas. Fíjense bien. Vamos a ir al revés. Ahora vamos a doblar el otro extremo del max. Vamos a poner el disco justo debajo de mi pie derecho. Lo voy a estirar. Pío izquierdo está doblado. Me voy a acostar en mi antebrazo izquierdo. Activo piecito en flex. Voy adelante y atrás. Cuando voy atrás, mi cadera sigue estando justo arriba de la otra. No voy tan atrás. Lo suficiente para apretar pompa. Y atrás. Mano derecha. Palma hacia el frente. Cada vez que haces el frente, doblo y estiro. Doblo. Finalo, exhalo. Al frente. Atrás. Al frente. Inhalo, exhalo. Arriba, brazo. Exprimo el tríceps cada vez que estiro. Vas a quedarte adelante en dos más. Último. Te quedas con la pierna hacia adelante. Quédate hacia adelante, brazo estirado. Sube pierna, baja brazo. Inhalo, exhalo. La palma está viendo hacia el piso y hacia el frente. El piecito, de preferencia que ya no toque el piso. Para que la pompa se amarre más. Abdomen adentro, cadera cerrada. Inhalo, exhalo. Ocho más. Ven así, chicas. Ocho. Siete. Inhalalo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo todo. Cámbialo. Tomas tu disco. Mano derecha sobre el disco. Te sientas de ladito. Mano izquierda con la pesa. Empezamos solo con la mano derecha. Baja. Y sube. Ya estamos del otro lado. ¿Se acuerdan? El punto aquí es que mantengan su brazo derecho súper derechito, que no esté doble. Bajo. Bajo. Y subo. Brazo de izquierdo, perdón, palma hacia arriba y hago bicep curl y subo. Bicep curl. Inhalo, exhalo. Bajo. Y subo. Sígueme. Bajo. Subo. Subo. Bajo. Subo. Agrego pierna. Jalo. Estiro. Jalo. Estiro. Todo el cuerpo trabajando, chicas. Un mismo movimiento. Quiero que aprovechemos los minutos. Subo. Aprieto bicep. Pah. Aprieto tríceps en ese brazo derecho. Alcánzalo. Jalo. Y estiro. Cuatro más. Sigo respirando meto abdomen. Tres. Tres. Dos. Último. Quédate abajo. Pulsa brazo derecho. Chiquito. Chiquito. Hombros lejos de tu oreja. Meto abdomen. Ocho. ¿Cómo vamos, chicas? De acá, de acá. Y cuatro. Tres. Solo bicep pulsa. Pa. Pa. Congela pierna, congela todo. Solo es el bicep que se activa. Ocho. Siete. Ahí. En cuatro. Tres. Solo la pierna va arriba. Tu bicep se quedó ahí amarrado. Subo. Chiquito. Meto abdomen, ¿cierto? Cuatro. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Sube todo. Vamos a cambiar el doble del macho. Final exhalo. Espérame, ya me bloqueé. Así. Claro, de este lado. Final exhalo. Vamos a poner ahora nuestro disco justo debajo del pie izquierdo. Antebrazo derecho en el piso. Brazo derecho, palma hacia arriba. Voy al frente. Al frente, con la pierna y atrás. Aprieto pompa. Al frente. Inhalo, exhalo. Atrás. Cada vez que voy al frente, doblo el codo. Al frente. Atrás. Al frente. Aprieto la pompa. Atrás. Al frente. Estiro y aprieto tríceps. Frente. Atrás. Inhalo, exhalo. Al frente. Tres más. Luego tenemos plancha, chicas, más brazo, más abdomen. Último, quédate pierna en frente, brazo estirado. Sube brazo. Baja pierna. Van al revés los movimientos. No dejes que se te empiece a caer el torso. El torso está viendo hacia el frente. Trata de que ya tu pierna no toque el piso. Tu brazo para justo a la altura de tu pecho y vuelve a subir. Cuatro. Inhalalo. Tres. En dos. Uno más doble. Uno más doble. Uno. Y uno. Deja pesar. Vamos a poner nuestros discos, chicas. Debajo de nuestras manos. Vamos a hacer push-up. Rodillas al piso. Mando la cadera hacia adelante. Abdomen adentro. Abdomen adentro. Una mano en cada disco. Doblo mis codos hacia los lados. Push-up. Vamos a ir. Abajo. Arriba. Uno se va hacia adelante. Cambio de lado. Un pasito hacia adelante con ese disco. Push-up. Pasito. Push-up. Arriba. Pasito. Y atrás. Push-up. Arriba. Es como si quisieras caminar con esas manos. El peso queda en la mano que se queda cerca del cuerpo. No es que el peso viaja. Es solamente ponerle más peso a ese lado. Ahí me emocioné. Ahí viene ya. Vamos a hacer los dos movimientos al mismo tiempo. Cuando hagamos el push-up. Un brazo va hacia adelante. ¿Entendió la dinámica? Doblo unos. Tiro el otro. Cuatro. Tres. Venga, chicas. Aprovechemos estos quince minutos. Uno más de cada lado. Inalexado. Chalpó. ¿Se sintió o no se sintió en esos bracitos? Vamos a cambiarnos de lado. Piecitos en el mat. En los discos. No, estoy bien tramada. Apenas llevo quince minutos y ya el cerebro me dejó de funcionar. Manos. Justo abajo de mis hombros. Estiro piernas. Jalo. Jalo, jalo. Rodilla al pecho. Pero la cadera no sube, chicas. La cadera se quedó ahí chaparrita. Meto abdomen. Jalo. Jalo. Si quiero, me quedo aquí o lo acelero. Pa, 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 pa. Cardio, chicas. Inhalalo. Te quedan ocho. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Rodillas al piso. Uh. Siéntate. Seguimos siendo amigas. Es para que aprovechemos el tiempo, chicas. Quiero que se vayan bien ejercitadas. Se van a sentar. Van a abrir sus piecitos. De esta manera, talones en el piso. Manos detrás de ustedes, espalda recta. Estiro piernas. Jalo y estiro alternando. Cuando jalo mi espalda, no se arquea, no se dobla. Aprieto la parte de atrás de mis piernas. Imagino que estoy doblando y empujando también debajo del agua. En lodo. Está súper espeso. Si no le agrego ese imaginario, no sirve. Inhalo, exhalo. Jalo. Y estiro. Al mismo tiempo. Jalo. Estiro. Si no puedo, uno y uno. Jalo. Venga, chicas. Son solo quince minutitos. Ya estamos a nada de terminar. Ocho. Siete. En cuatro. Tres. Quédate estirada. Dobla tus pisitos. Van a caer tus pies hacia atrás. Tus talones hacia el frente. Saca tus discos del piso. Eleva pierna derecha primero fuera del piso. Ahora izquierda. Solo tienes que separar tu talón fuera del piso un poquito. Trata de no irte muy para atrás porque ahí ya no estás activando la pierna. Espalda recta. Espalda recta. Si necesito, cierro más. Subo. Subo. Inhalo, exhalo. Cuatro aquí. Cuatro. Espalda recta. Tres. Dos. Pulta. Ocho. Dado derecho. Ocho. Siete. Ya no tocó el piso. En cuatro. Tres. Nado izquierdo. Cuatro. Tres. En dos. En uno. Dobla piernas. Último abdomen. Piernas hacia el techo, chicas. Manos hacia el techo. Abro hacia los lados brazos y piernas. Subo. Bajo. Cuarenta y cinco grados y vuelvo a subir. Vámonos. Abro. Cierro. Bajo. Subo. Si no quiero estirar mis piernas, lo hago dobladito con las piernas. Abro. Lo importante es que tu espalda se mantenga pegada al mar todo el tiempo. Que no se arquee. Abro. Bájalo. Inhalo, exhalo. Cuatro. Y terminas tu clase hoy. Cuatro. Bien. Subo. Tres. En dos. Último. Último. Baja. Todo. Desplómate. Inhala. Exhala. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Recupera. Que baje el corazoncito. Bien, chicas. Lo importante de estas clases, claro que sirven. Claro que hacer 15 minutos es suficiente si lo haces con toda tu intención y de manera constante. Si es una vez cada venida de obispo, pues te diviertes al menos en la clase. Pero para ver resultados es la constancia. Empieza con 15 minutos, pasa media hora después de unos meses y luego la clase entera de una hora. Es así como vas a ir fortaleciendo y viendo resultados en tu cuerpo. Inhala. Despacito sube vértebra por vértebra. Échate un clavado hacia adelante. Deja caer el torso. Mete el abdomen. Inhala. Exhala. Sigue respirando. Sube vértebra por vértebra. Lleva tus rodillas hacia tu pecho y párate los deditos de los pies. Justo en la orillita. Estira piernas. Deja caer la cabeza pesada. Inhala. Exhala. Dobla tus rodillas. Sube vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Talones juntos, deditos separados, chicas. Inhalo. Exhalo. Terminamos la clase de hoy.